La perfección cristiana según el espíritu de San Francisco de Sales por Emilio González y González Presbítero. Segunda parte capítulo 4 mortificación de los sentidos penitencia corporal. Es imposible llegar a una verdadera unión del alma con Dios si no es por medio de la mortificación. Mortificar no es matar, sino amortiguar. Por lo tanto, cuando se dice que hemos de mortificarnos, no se entiende, claro está, que hayamos de aliquilar nuestra naturaleza, sino solo que hemos de amortiguar sus instintos rebeldes, sofocar los estímulos de la sensualidad y del amor propio, reprimir las inclinaciones y movimientos desordenados de nuestro corazón, moderarlos y gobernarlos según la voluntad divina, reducir, en fin, cuanto sea dable nuestra condición actual a aquel dichoso estado de integridad en que se hallaban nuestros primeros padres antes de su caída. En el estado presente, la mortificación, además de darnos absolutamente necesaria, en algún grado, como preservativo del pecado, nos es en extremo útil por los muchos bienes espirituales que lleva consigo. Ella nos aprovecha para satisfacer por nuestras culpas pasadas, librándonos de padecer penas mucho mayores en el purgatorio. Ella nos dispone para la oración porque como dice San Francisco de Sales, cuando estamos muertos a nosotros mismos y a nuestras pasiones, entonces es cuando vivimos para Dios. Y cuando Dios nos apacienta en la oración con el pan de vida y de inteligencia y con el maná de sus inspiraciones, ella es eficazísima para inclinar el corazón de Dios en nuestro favor y alcanzarnos de él luces y gracias especiales. Ella es, además, una prueba de amor a Jesús y contribuye poderosamente a acrecentar en nosotros ese mismo amor. Ella, en fin, es para el alma fuente de paz y de consolación espiritual. Por eso, todos los santos han amado sobremanera la mortificación, sin la cual ciertamente no se hubieran hecho santos, ni hubieran podido llamarse fieles imitadores de nuestro Señor. Los que son de Cristo, escribe San Pablo, mortifican su propia carne con todos sus vicios y con sus copicencias. ¿Queremos nosotros ser de Jesucristo? Pues hemos de ser muy mortificados como lo fueron los santos. La mortificación puede ser interna y externa. La primera comprende la mortificación de nuestras pasiones y de las potencias interiores del alma. La segunda se refiere a la mortificación de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo. La mortificación interna, aunque más excelente y más perfecta de suyo, no puede lograrse sin la externa. Y por eso vamos a comenzar hablando de esta última. Ya hemos dicho que mortificación no significa una muerte total. Y por tanto, la mortificación de nuestros sentidos no puede significar en manera alguna la destrucción de los mismos. Consiste en mortificarlos en que los tengamos continuamente a raya, para no aplicarlos a cosas ilícitas, esto es, a cosas que estén prohibidas por la ley de Dios, o que pueden ser incentivos a las pasiones u ocasión de pecado. Y así, por ejemplo, has de abstener tus ojos, alma devota, de mirar personas u objetos deshonestos, tus oídos, de escuchar murmuraciones o canciones livianas, tu boca, de excederse en la comida o en la bebida, tu lengua, de hablar palabras inmodestas o vanas o contrarias a la caridad, tu olfato, de buscar con avidez y procurar inmoderadamente la sensación deleitosa que producen los olores y perfumes delicados, y sobre todo el tacto de profanarlo con tocamientos y placeres sensuales, vedados por la castidad o por la modestia. Mas esto es poco para un alma que, como tú, aspira a la perfección. No te contentes con negar a tus sentidos aquello que no puede concedérseles sin pecado, sino que has de procurar también mortificarlos, absteniéndote algunas veces de ciertas cosas lícitas, para que, con el hábito de la mortificación, puedas más fácilmente apartarlo de las ilícitas. Puedes, en alguna ocasión, abstenerte de mirar un hermoso cuadro, un bonito espectáculo, o un bello panorama, privarte de un bocado exquisito, de una fruta que te agrada, o de un vaso de agua en momentos de sed, guardar silencio, cuando el hablar pudiera proporcionarte alguna especial complacencia, renunciar a oír una música armoniosa, a oler una flor que despide gratísima fragancia, a buscar para el cuerpo alguna comodidad o alivio innecesario, etc. De esta clase de privaciones voluntarias, tenemos muchos y muy admirables ejemplos en las vidas de los santos. El santo rey David, atormentado, un día, con la sed, no quiso, sin embargo, beber el agua refrigerante, que tres de sus más esforzados capitanes, atravesando heroicamente los campamentos de los filisteos, le trajeron de la cisterna de Belén, sino que prefirió ofrecérsela a Dios en holocausto. San Bernardo solía también disimuladamente en la mesa, hacer a Dios el sacrificio de alguna cosa agradable a su paladar. San Lorenzo Justiniano se abstenía muchas veces de contemplar las flores más herbosas del jardín o huerta de la casa en que moraba. San Juan Berchamps hizo propósito de no ver ninguna cabalgata y lo que aún es más extraño de no contemplar, sino una sola vez en su vida, el paso de la solemne procesión del corpus. La Santa Madre Sacramento, fundadora del Instituto de las Religiosas Adoratrices, viéndose precisada cuando residía en París, a asistir contra su voluntad a algunas representaciones teatrales, servíase al mirar al escenario de anteojos con cristales completamente ahumados, aún en ciertas escenas que pudieran lícitamente contemplarse, y así a este tenor podrían referirse ejemplos de todos y cada uno de los santos. Y es que, como dice San Gregorio Magno, es propio de los siervos de Dios huir muy lejos de las cosas ilícitas y abstenerse muchas veces de las lícitas. De esta manera, además de asegurarse mejor en la virtud, tiene el más propicio a Dios nuestro Señor, el cual no puede menos que complacerse y recompensar con largueza estas privaciones y sacrificios que sus fieles servidores se imponen por su amor. Una advertencia, lector queridísimo, quiero hacerte sobre este punto, y es que al practicar cualquiera de esas mortificaciones exteriores, procúres, en cuanto te sea posible, evitar todo lo que huela a extravagancia, a singularidad o afectación, porque esto quitaría gran parte del mérito a tus actos y haría ridícula e indiscreta tu virtud. Además de estas mortificaciones de que acabamos de hablar y que suelen llamarse privativas, porque consisten en privarnos o abstenernos de alguna cosa, ya ilícita o lícita, según queda explicado, existen otras que se llaman aflictivas o penales, porque siempre causan alguna pena o tormento sensible en el cuerpo. San Juan Clímaco, en su escala mística, describe como testigo de vista una multitud de mortificaciones corporales de distintos géneros, con que se atormentaban muy rigurosamente los monjes penitentes de su tiempo. Pero las más comúnmente usadas hoy entre los siervos de Dios son el ayuno, el silicio, las disciplinas y la disminución del sueño, o también el dormir con alguna incomodidad. Son preferibles, sin duda alguna, y conducen más eficazmente a la perfección, las mortificaciones privativas que las aflictivas. Y por eso decía San Francisco de Sales, creedme, la mortificación de los sentidos, el tener a raya los ojos, los oídos, la lengua, etc., vale más que la cadena y el silicio. Y, a la verdad, aunque macerásemos nuestro cuerpo con las más rigurosas penitencias, si no nos mortificáramos al mismo tiempo nuestros sentidos, apartándolos de cosas ilícitas y peligrosas, no lograríamos apagar el ardor de nuestras pasiones y el fuego de nuestra conscupiscencia. Sería, sin embargo, un error gravísimo pretender, por ello, desterrar de la vida espiritual las penitencias corporales. Talas penitencias son utilísimas cuando van unidas con la mortificación privativa e interior. Y no ha habido ningún santo en la Iglesia de Dios que no las haya aprobado y que, en más o menos grado, no haya hecho uso de ellas. De San Juan, el ilustre precursor de nuestro Señor Jesucristo, se lee en la Sagrada Escritura que traía un vestido de pelos de camello, lo cual no venía a ser sino un extenso y áspero silicio y un cinto de cuero a sus lomos y la comida suya eran langostas y miel silvestre. El apóstol San Pablo decía de sí mismo, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, habiendo predicado a los otros, venga yo a ser reprobado. Y no citamos ejemplos de más santos porque habrían de citarse todos. Solo diré que San Francisco de Sales, con ser de los más benignos y moderados en este punto, encarece, como todos los maestros de espíritu, la conveniencia de las mortificaciones corporales y él mismo era sumamente mortificado y se disciplinaba a veces hasta derramar sangre. Conocida es, por lo demás, la sentencia de San Juan de la Cruz que decía, al que desapruebe las penitencias, no le deis crédito, aunque haga milagros. Algunos santos, como San Pedro de Alcántara, Santa Rosa de Lima, Enrique Susón y otros varios, llegaron a tal extremo en atormentar y macerar su cuerpo con todo género de penitencias, que espanta ciertamente solo leer en sus vidas la descripción de aquellas. Como pudieron resistirlas, no se explica, sino por un don especial de Dios, por una gracia del todo extraordinaria. El ejemplo, pues, de estos santos es más para admirar que para imitar, a menos que a uno le fuese concedido el mismo don. En el ejercicio de las mortificaciones corporales, más que en cualquier otra cosa, conviene usar la discreción, porque si ésta fallase, además de que no las bendeciría Dios nuestro Señor, vendrían a ser perjudiciales y contraproducentes, de lo cual pudiesen citarse muchos casos lamentables, ocurridos especialmente entre personas religiosas. En la imposibilidad de descender a detalles y de arreglas concretas para cada caso particular, solo te advertiré, lector piadoso, que al imponerte algunas penitencias de este género, sea de modo que mortifiques el cuerpo, pero sin acarrear daño a tu salud, y sin que tales penitencias te inhabiliten o sean obstáculo para cumplir las obligaciones propias de tu estado y profesión. Y como quiera que en la apreciación de estas dos condiciones, puedes, si te juzgas a ti mismo, padecer engaño, ya dejándote llevar de un indiscreto fervor, ya siendo blando y remiso por excesiva indulgencia, lo más seguro y al mismo tiempo, lo que comunicará un mérito mayor a tus mortificaciones, es que en el uso de las mismas, te dejes guiar por el dictamen de tu superior inmediato, o de tu director espiritual, o de alguna persona piadosa y sensata que te trate de cerca. Y ellos, atendido tu estado, tu salud, tus ocupaciones y demás circunstancias que te rodean, te aconsejarán lo que sea más conveniente para bien de tu alma. Ahora debes saber que es sobremanera meritísimo y acepto a los divinos ojos el que sufras designadamente y con espíritu de mortificación las molestias, trabajos e incomodidades que te vengan de fuera, las inclemencias del tiempo, el frío, el calor, la pobreza, las enfermedades, las fatigas de un viaje, las oportunidades de los hombres y otras cosas desagradables que te ocurren independientemente de tu voluntad. Teniendo, por cierto, que es más exquisita y de más subido precio la mortificación que nos viene de Dios o de las criaturas, por permisión divina que la que nosotros buscamos por nuestra propia elección. Además de que en abrazar las mortificaciones que el Señor nos envía, hay menos peligro de pecar, de ostentación, de singularidad, de indiscreción o de vanagloria, defectos que fácilmente pueden deslizarse entre las mortificaciones que nosotros mismos nos imponemos. En eso se engañan muchas personas víctimas de su propia voluntad que, al paso que son muy animosas y valientes para abrazar aquellas mortificaciones, que les sugiere su propia inclinación, sufren de mala gana y tienen como insoportables las que provienen de otra causa cualquiera. Así, por ejemplo, habrá uno muy inclinado a la disciplina o al ayuno, que sin embargo se incomodará y alterará porque un accidente imprevisto le ha hecho pasar una noche desvelada. Otro se estará por su gusto largas horas de rodillas o realizará a pie y descalzo una larga peregrinación pasando grandes sudores y fatigas en el camino. Y en cambio, si el Señor le manda una enfermedad, se llenará de tristeza y amargura y molestará a cuantos le asisten, con sus importunas quejas y así otros a este tenor. Esto no es en verdad otra cosa sino querer servir a Dios y mortificarnos, no según su voluntad, sino según la nuestra, a nuestro modo y no al suyo, lo cual como se ve es un desorden y una injusticia manifiesta que está muy lejos de ser virtud sólida y verdadera. Para curar esta dolencia en un alma, le escribió San Francisco de Sales en estos términos, besad continuamente y de corazón las cruces que nuestro Señor os ha puesto por sí mismo en los brazos, no miréis si son de madera vil, humilde y de mal olor, por lo que a mí toca no sé cantar otra canción que el cántico del Cordero. Él es un poco triste, pero dulce y armonioso. Padre mío, hágase no lo que yo quiero, sino lo que vos queréis. Bien quisierais que nuestro Señor os ofreciese otras mortificaciones más de vuestro gusto, pero las más agradables a nuestros ojos no son las mejores. Oh, estén para siempre unidos nuestros corazones al suyo y nuestras voluntades a su beneplácito. Terminaremos alma devota este capítulo diciéndote con un autor piadoso, en todos tus actos de mortificación procura dar a esta un espíritu de amor con el cual se dulcificará su amargura y aumentará su mérito. La menor mortificación que se hace por amor puro es incomparablemente más meritoria que las más rigurosas maceraciones en que se mezcla el amor propio. La cruz no santifica por sí misma, pues separada del amor de Cristo no es sino el suplicio de los esclavos, y aún en el Calvario mismo no ha sido para el mal ladrón sino el umbral del infierno. No separemos pues del amor de Jesús nuestra cruz, ni la cruz de Jesús la separaremos del amor de su corazón. El amor sin la cruz sería tal vez una ilusión en nuestra tibieza y flojedad. La cruz sin el amor sería un yugo insoportable para nuestra flaqueza. Pero si el amor nos santifica por la cruz y la cruz se suaviza con la dulzura del amor, tendremos la mortificación dulce y meritoria que nos hará imitadores de Cristo y será el firme sostén de nuestra esperanza. Resolución Propongo mortificar mis sentidos y mi cuerpo, no sólo en lo necesario para evitar el pecado y mi eterna condenación, sino también en lo que es de consejo para llegar a la perfección de la virtud y lograr los muchos bienes espirituales que la mortificación lleva consigo. Jaculatoria Dadme, oh Jesús mío, el espíritu de mortificación que anima a los santos, vuestros fieles seguidores. Dadme, oh Jesús mío Dadme, oh Jesús mío, el espíritu de vertez. Dadme, oh Jesús mío Dadme, oh Jesús mío, el espíritu deavedad Víjевидo, ades setelar el limón de sostenible y es 90%. ¿Qué bien Blues el fruce en la línea que vengan?